Millones de mexicanos están sorprendidos con estas acciones que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él está buscando la forma para que el sistema de salud en México funcione de manera eficiente, ya que como ha mencionado en repetidas ocasiones, los gobiernos anteriores le dejaron un desastre en este rubro y hoy está arreglando las cosas para que el sistema de salud funcione como nunca antes en México. Ante esto, hoy iniciará en México una nueva etapa en el sector salud. Poniendo a la disposición de todos los mexicanos todos los medicamentos que le sean recetados. Ante esto, la empresa Virmex es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa, comercializa y distribuye vacunas e insumos para la salud. Esta empresa es la que se encargará de distribuir todos los medicamentos por todos los rincones de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la megafarmacia que inaugura hoy estará ubicada en un terreno de 50 hectáreas, de las cuales 9 están techadas, equivalente a 7 zócalos de la Ciudad de México. Esta será la megafarmacia más grande del mundo, con todos los medicamentos que existen a nivel mundial. Y desde acá, se va a distribuir por todos los rincones de México, todos los medicamentos que necesita el pueblo mexicano. La megafarmacia del bienestar es un mecanismo del gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica. Si eres derechohabiente del IMSS, del INSTE o de uno de los 23 estados federalizados en IMSS-Bienestar, este servicio es para ti. Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la megafarmacia del bienestar 55 95 00 09 11. Selecciona la opción que te corresponda según tu institución. En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud. También te van a pedir tu nombre y CUT. Recuerda que puede hablar el paciente o un familiar. El operador también te pedirá datos de contacto, teléfono fijo, teléfono celular o correo electrónico. Una vez obtenidos los datos y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS-ISTE o IMSS-Bienestar, entonces se activará la megafarmacia. Tu medicamento estará disponible en máximo 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento. Hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México, para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales y clínicas públicas del país. En esta farmacia estarán los medicamentos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Atención médica y medicamentos gratuitos. Gobierno de México. Hoy es un día muy especial. La verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina. Que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas, cuente con esa medicina. Es una necesidad básica, importante. Es como tener los alimentos, que a nadie le falte la alimentación, que todos podamos comer, cubrir nuestras necesidades básicas. Lo mismo, que todos tengan las medicinas que requieren y que no importe si son caras o son raras y no se consiguen, que aunque sean caras se pueda contar con ellas en cualquier parte del país, que sea rico o se sea pobre, que si son raras porque se trata de enfermedades y que son raras porque se trata de enfermedades muy especiales que requieren medicamentos así no muy comunes, que incluso no se fabrican en laboratorios de México, pero sí en laboratorios de la India o de Francia, de cualquier otro país. Y que se tengan esas medicinas. Todas las medicinas y de manera gratuita, que no cuesten. Que no se cobre ni el envío. Ese es el ideal que hoy empezamos a convertir en realidad. Este sueño que teníamos y que queremos que sea una realidad, el derecho a la salud. Nos ha costado y no sólo es por cuestiones de recursos. Los problemas de México no tenían que ver con el presupuesto. Los problemas de México tenían que ver fundamentalmente con la corrupción. Presupuesto hay. El problema era la corrupción. Se ejercían como 200 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y de equipos. Pero por la corrupción no rendía ese presupuesto. Se beneficiaban unos cuantos. Habían 10 empresas, no lo voy a dejar de decir, que ni siquiera eran laboratorios. Ni siquiera producían las medicinas. Y esas 10 empresas. Y esas 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año en medicinas. Y también eran los encargados de la distribución de las medicinas. Yo le comentaba ahora a Zoé Robledo, director del Seguro Social, que me llamó mucho la atención porque después de varios años que estuvimos enfrentándonos a esta mafia que vendía los medicamentos, no se dejaban. Saben ustedes que estaba prohibido comprar medicinas en el extranjero. El sector salud, la Secretaría de Salud, el Issste, el Seguro, no podían comprar medicinas en el extranjero. Se tenían que comprar aquí, en México. Y nos costó muchísimo trabajo reformar esa ley. Se oponían para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, alegando que si se compraban los medicamentos afuera, se afectaba la industria farmacéutica nacional y que por qué mejor no se compraban aquí. Suena lógico, ¿no?, el comprar aquí, si aquí se producen, si aquí se dan empleos. Pero no era eso. Era porque ellos tenían el negocio y era un monopolio. Al comprar los medicamentos afuera, pues teníamos la posibilidad de comprarlos, como está sucediendo, más baratos. Y el presupuesto no se rendía más. Ni teníamos que decidir si se compran aquí caros o los compramos afuera baratos. Y ahora se pueden comprar en México, pero también en Japón, o en Estados Unidos, o en Cuba, o en la India, o en cualquier lugar donde son mejores los medicamentos y a precios justos. Y que logramos con esto, que con lo que se gastaba antes y que no alcanzaba para dar medicinas a todos, con el mismo presupuesto, ahora alcanza para dar todas las medicinas gratuitas a todo el pueblo de México. Y se logró hacer la compra consolidada afuera y ya tenemos todos los medicamentos para este año y para el año que viene. No van a faltar. Pero decía yo, le comentaba a Zoé, y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, una gran farmacia, por qué también se molestaron, por qué tanto alboroto, por qué tanta bulla, por qué tanto escándalo en el Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión. Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel, hágame favor. Y me decía Zoé, es que no sólo era la venta de los medicamentos, era también la distribución, era el otro negocio, la distribución de los medicamentos. Y el otro negocio es que llegaron a tener farmacias privadas dentro de las clínicas del Issste y del Seguro Social. Todo eso es lo que los terminó de enojar y por eso la campaña, cómo no van a celebrar, cómo no les va a dar gusto si se trata de una farmacia. En realidad vamos a ser muy probablemente el único país en el mundo con una farmacia de estas dimensiones. El almacén de tabaco más grande del mundo, o el almacén de licores más grande del mundo, o el almacén de drogas más grande del mundo, pues entonces sí, las protestas y aquí, todos aquí con sus carteles, estamos en contra de que se ponga esa farmacia en huevo de toca. Pero se trata de las medicinas, ¿qué les pasa hasta dónde llega su insensatez? ¿Por qué se dejan dominar tanto por lo material, por el dinero? Bueno, bien decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, que el único Dios de los oligarcas era el dinero. ¡Qué bueno que para nosotros no es el dinero la felicidad! ¡Qué bueno que lo material no tiene que ver con obtener, lograr alcanzar la felicidad. La felicidad es como siempre lo digo, es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y es estar bien con el prójimo, eso es la felicidad. Vamos a echar a andar esta farmacia desde hoy. Ya estaba yo viendo a las telefonistas que están recibiendo las llamadas. La mayoría de las llamadas, hasta ahora, es para constatar. Yo creo que son compañeras y compañeros periodistas, los del Universal preguntando. A ver, me pueden decir si tienen aspirina, pero el propósito es lo que debe de importarnos el que a nadie, en ningún lugar del país, le falten sus medicinas. Ese es el propósito. Son instalaciones muy grandes. El terreno son como 45 hectáreas. El terreno y el área techada, de bodegas, de almacenes, es alrededor de nueve hectáreas. Son 90 mil metros cuadrados, techados. No hay en el mundo. A lo mejor hoy me van a decir que sí. Quiero saber dónde. ¿Dónde hay? En Huehuetoca. Solo en Huehuetoca. Chico. Sí. Chico. CC por Antarctica Films Argentina